Música Señores, mirad, venimos hoy a presentar el cargador nuevo que ha sacado la marca F Yo tengo el modelo anterior de 6 baterías, este ha salido nuevo, de 8, que puede cargar hasta 8 vainas, 8 baterías Puede cargar 8 baterías a la vez, hasta 1 amperio de carga máxima o 4 a 2 amperios Eso no es muy recomendable, hacerlo siempre, pero se puede hacer sin problema, si tengamos prisa alguna vez o alguna cosita así Tiene dos pantallas, una aquí que nos muestra el tanto por ciento de carga de la batería, o sea, aquí hay mucha luz y no se ve bien Y tiene otra pantallita, los botones son táctiles, que nos indica aquí toda la información del cargador Y a qué potencia estamos cargando las baterías y en el estado que se encuentra la batería Aparte también nos incorpora dos puertos USB para cargar diferentes dispositivos Un móvil, un portátil o dos móviles a la vez o cualquier cosita por el estilo El cargador viene equipado con polaridad, contra polaridad inversa, contra sobrecarga, cortocircuito y bastantes cositas de seguridad El aparato funciona perfectamente, yo el mío anterior tiene ya 5 años y 5 años lleva enchufado Y a mí nunca me ha dado ningún problema Este, pues la verdad, si tenéis bastantes baterías llevando, os vais de lujo Y a mí, 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 a